Ok, creo que ya está grabando Aguántame tantito banda Y que tal amigos y amigas, como están todos señores Bienvenidos sean a un torneo de versión 3.13.1.1 Y bueno, me he estado dando unos cuantos problemas la computadora Digo, todavía no la mando a reparar porque no he tenido tiempo No puedo grabar ya con Fraps, no puedo ya grabar con Camtasia De hecho el Camtasia por alguna razón siempre me marca error Desde que lo abro y se auto cierra Estoy grabando con OBS ahorita, la última versión Y fíjense que he tenido bastantes problemas también con OBS Y esto no es que tenga problemas los programas Sino que es problemas por parte de la computadora Porque el sistema operativo está mal Pero bueno banda, vamos a comenzar Les voy a dejar este videito en fin de semana Este y otro, les voy a dejar estos videos Espero que les gusten Bueno, acaban de actualizar un torneo Y tienen la modalidad de Washington El Washington, carnal Y lo estoy jugando Ya llevo bastante Realmente llevo bastante Miren como pueden ver aquí ya tengo una antorcha Que acabo de poner hace como 5 minutos Y bueno, en fin Que se pone bastante chulo Hay un chingo de cosas nuevas Por cierto, pero un chingo Y bueno, una de las cosas nuevas es esta hermosa Este hermoso rifle que tengo aquí Bueno, voy a poner esa luz ahí Esa gasolina y demás Esta madre Aquí está Y estoy pensando que la puse bastante mal Pero ni modo Ni modo Estos son todas las cosas que traigo Saben las balas que traigo de esta madre De la revolver Hay armas nuevas Por ejemplo, esta la Grizzly Que es como calibre 50 Por así decirlo Y esta arma Me la gané Matando a un zombie gigantesco Que andaba aquí abajo Lo maté por hasta allá Más o menos Y medio esa arma Y los lentes de visión nocturna Que yo no sabía que existía esto aquí Miren Te los pones Y pum Listo Y bueno, esta arma la traigo ya modificada Traigo la mira Y tengo esta madre para agarrarlo Para que no se mueva tanto Y aparte de todo le presionas Ve y Tiene el hacercito ¿Cómo ven? ¿Ven el hacercito? Que bobo Está bien chévere, güey La neta está bien chingón Y bueno, como acabamos de entrar Y es lógico Pues Se volvieron a responer los zombies Aquí hay full moon En Washington hay full moon De por vida O sea Mates o no mates al gigantón Hay full moon Solo que ahora Ya lactarizaron el full moon Y Lo que pasa Es que No te No te salen Bueno, si te salen bastantes zombies Pero no como antes O sea La exageración de 10 mil zombies Que te seguían Ya no te sale Y bueno Si te siguen viendo Desde lejos Pero si tú te les alejas Ellos se vuelven a regresar Al punto en donde estaban Está curiosón la verdad Y bueno Aquí en esta En esta partida Bueno La La serie que estábamos haciendo Pues ya no la voy a continuar Porque lo más seguro De De un tornet Es que me lo desinstalen Y una vez desinstalado Pues yo no puedo recuperar Nada ¿No? No puedo recuperar Nada de nada Y pues ni pedo Pues yo creo que vamos a cancelar De esa serie Y vamos a continuar Esta De Washington Obviamente Tengo pensado Respaldar esto ¿No? Respaldarlo Más que nada Ay wey Si llegara hasta allá Jojojo Pérale por culé Boom Puro jechosazo Porque luego no se mueren Wey Y bueno Pues hay edificios grandotes Por ejemplo Esta madre No te puede subir No tiene entrada Lamentablemente Pero bueno Está bastante padre Ya lo actualizaron Un montón de cosas Por ejemplo Yukon No lo he jugado El nivel de Yukon Que creo que es como La versión normal De un torne Solo que En Yukon Está Hace nieve Y no puedes ver A la lejanía Está bastante cañón 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 Y pues bueno Se me están escaseando Las balas Que híjole ¿Para qué les cuento? ¿Para qué les cuento? Ahora No he encontrado La sierra Que era una Como de las cosas Principales Que uno encontraba Aquí Pues ahora Te la pelas Carnal No hay wey Traigo esta chingadera De hacha De Como lo fui a conseguir Por ahí Y bueno Les enseño el mapa Este es el mapa Ya ha estado A todo alrededor He buscado Hay un ovni Justamente aquí Que de hecho Es demasiado raro Miren Se pone uno zoom Que es lo máximo de zoom Y hay algo brilloso Verde ahí Y una cosa amarilla Es como el del secreto Del mapa anterior De un torne Esta madre Esta madre está hundida En el agua Es como una excavadora Gigantesca Y aquí Hay un platillo volador Un platillo volador Ya más adelante Se los mostraré Esta es una pista De carreras Por así Side point Esto no recuerdo Que es Otra ciudad Pequeña Arlington Farm Es una granja Esto es como Un lugar secreto Este de aquí Heritage Valley Es un lugar Así como secretón Como donde hacen armas Aquí esta parte Es militar Scorpion 7 Es donde crearon Este zombie gigantesco Aquí hay ¿Cómo se llama? Un campamento Aquí hay otro campamento Y en esta parte Aquí hay una antena La pista de golf Que está bien Aquí no hay ni madres Y esta madre También es otra granja Y bueno Donde terminan los caminos Hay como derrumbes Luego se los muestro Y hay cajas Y militares ahí ¿No? Pero bueno Militares zombies Más que nada Está bastante padre La verdad Lo han actualizado Muy chido Este Ya le subí Todo lo de los crafteos Porque ahora Si no le subes Las rayitas De los crafteos En los skills No te dan los crafteos O sea Si están pasados De lancitas Estos weyes ¿Verdad? Y bueno Ya tengo llenito este Quiero llenar El de support Y al último El de defensa Eh Así que hay que agarrarlo De poco en poco Porque si no Está cañón Ya las cosas Funcionan diferente Esto lo voy a quitar De hacer ruido Mucho ruido De hecho Ya me caí de aquí Una vez Y lo más cagado De todo Es que no me morí No sé por qué No sé No sé por qué Dog nuts Dice ¿No? ¿Es un wey? Oh Si es un wey Que loco Eh Que loco Y bueno Y bueno Esta madre Funciona con gasolina Con un solo bidón Creo que le sube Como el 50% Bueno es que tenía El 50% Y le metí un bidón Y se llenó Bueno Se quedó Un 99% Y se me hizo Bastante curioso Eh La verdad Bastante Bastante curiosón Déjenme ver Si tengo balas Cómo me choca Esa pinche vista verde Chinga la retina Bien machín La neta Pero pues ni pedo Pues qué se le hace ¿No? Digo Podemos quitarla Wey Pero Vean cómo se ve Wey El pedo Está muy machín Y tengo el H Fuera Y no me cabe En otro lado O a ver Déjenme ver Si puedo acomodar Algo A huevo Y vamos a ponernos Esta madre Que también ya la tengo Algo modificada Encontré Este supresor Bueno que Cómo decirles Es un silenciador Esta madre Lo encontré Este silenciador Y se lo puse Y no hombre Está buenísimo Y aparte tenemos Luz táctica Que sería con la B Ahí está Uh No seas mamón Uh 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 Ya Che de su madre Me metí un madrazo No importa Eh ¿Qué es esto? Ok Esto es para rifles Ah Por cierto Ya hay un chingo De armas nuevas Ok Este A ver si ahorita Llegamos a ver una Eh Hay rifles nuevos Acá como de tipo Militar Pero estadounidense Que son estos Estos grises Estos Bueno como amarillo Pálido Cafecito ¿No? Como estos cafecitos Oh Ah la mierda Güey ¿Es en serio? Es más chida Que la que traigo A ver Póntela No seas mamones Neta No Es la misma Es la misma Que traigo Ok Ah Yo creo que vamos a tirarla Pues para que chingas la quiero Es la misma Oh Estas pinches metales Que están bien difíciles de encontrar Güey Puta Cuando uno se anima a craftear Lo que le suele suceder Bien Machín En todo el juego Es que no encuentras los materiales indicados Y de plano O te sale Tienes que salirte del juego Volverte a meter Volverte a meter Así hasta que se respawneen Todo Güey Y no manchen Es un perísimo Ok Aquí no hay nada Me establecí aquí Y en esa parte Porque es la parte más alta Y está bien chido para Pues andar de pinche sniper ¿No? Dije Aunque no Tenga sniper Ahí me voy a quedar Güey Porque la neta Cuando nos Me toque full moon Me van a romper mi madre Güey Oh Cybertude Esta Ese cargador es de Esta sniper Que traigo aquí Que es la de láser Ok Ok Ya pude Cambiar Cargador Déjenme Era con Y Sí Para cargar los demás Y con esta Se me van las balas Señores Que uff Uff Voy a dar un putazote Chido Porque quiero utilizar La bolsita de sangre Que es esta madre Ah Miren Si te sube la vida Bien corto Quiero también probar Que es esto El carjack Sé que es para levantar Los autos Y repararlos Pero La primera vez Y última vez Que la utilizo En la primera serie De un tornet Y no me fue muy bien Salió volando el carro Muy extrañamente Muy extrañamente Esto no es un juguito Ahí está Ya sé que no se ve nada Aguantenme Aguantenme Eh Un kesiri No No creo que No creo que Ya la cagué No 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 Es cierto Es que hay un crafteo Para hacer Eh Lo que sería Un sándwich Pero Necesito ir a conseguir Los vegetales Y quiero craftearlo Porque dicen que Uno de esos sándwiches Te sube un chingo Wey Avenger Y todavía Por ejemplo Miren esas balas Del Avenger No me han salido Pero para nada Eh Para nada Bueno las balas No el arma El arma El arma Es lo que quiero A lo que me refiero ¿No? Cabo Bitch Cabo Con la luz Como que no parece Sangre ¿No? Listo Vamos a ver Si aquí están Los materiales Del crafteo Para el sándwich Sandwich No Y hay hasta Plazas O sea Hay una Encontré también Una plaza Y dije No mames ¿Es en serio? Dice Market Es gigantesco el pedo Y no mames Está que no me lo creo Eh Miren allá arriba Cómo se ve No mames Qué chingón Imagínense Llegar a ustedes Acá Sin luz Y dices No mames Estoy en la ciudad Está llena de zombies Allá vive alguien Vamos a ver Si me puede ayudar No mames Estaría bien chido Está bien loco chingón Vamos a intentar Ese pedo Que les decía Del carjack Carjack se llama ¿No? No es con esto Es con la G Y está aquí Mocos ¿Ya ven lo que les digo? No sé No sé por qué Hace eso Yo me imagino Que es porque Si se atora Tu carro En algún lugar Pues lo saca volando Y ya se reacomoda O algo así ¿No? Pero bueno Esto lo vamos a Tumbar a la goma Porque no lo voy a utilizar Y Vámonos Otra vez con esta Porque Tiene lucecita Y la lucecita Aquí hace el paro Bien machín No me meto A estos edificios Porque normalmente No tienen Pero nada O sea son como Un edificio de departamentos Pero no tienen Nada de nada Señores Está bien de hueva Agua Jugo Ven que les digo Justamente cuando voy a ponerme A buscar Los materiales No encuentro Ni madres Cabrón Típico Y bueno Aquí el sartén También ya lo Ya lo agarré Para ver si Hacías un Trafeteo con él O algo así Pues no Nada más sirve Para pegar Y no haces mucho daño Que digamos Y bueno Más que nada Le quise adelantar A esto Porque sé que a muchos No les gusta Estarme viendo Comenzar Desde el principio Todo de hueva ¿No? Todo Todo de hueva Ahí hay una Una pistola También encontré Una bazooka La otra vez Anda Aquí había una bazooka Una katana Estas balas No sé para qué son ¿Qué es esto? Balaclava Es un casco Antibalas Esa madre Una pistola Ok No pues no sé A ver aquí Habrá comida Seguramente ¿Qué es esto? Leche Oh pan Ese sí Lo necesito Más pan Muy bien Más pan Se chingue su madre O sea que Y ya Esto O sea Necesito lechuga Jitomate Y no sé Qué tanta madre Más Lo malo de esta madre Es que no No alumbra muy lejos Military Magazine Ese es para rifles De por cierto El primer rifle Que tuve aquí Es andales Este Parece una M16 Eaglefire Se llama Fue el primer Rifle Que obtuve aquí Y realmente Este de Washington Este nivel No es como los niveles En el entorno normal En el mundo normal Es como un pueblito Una isla bien piteresca No es igual De hecho aquí comienzas Todo bien aguerrido O sea Lo que me refiero Es que entras como loco Porque si no Pues te matan Más que nada Cheesy cake Oh no Mami A ver Espérame ¿Saben qué? Voy a comerme un queso Porque ya traigo un montón De pendejadas Más que nada Traigo balas No mami Creo que ya va hasta amanecer A ver Vamos a ver Los crafteos Que es en el demás Y casualmente No me sale El puto crafteo O sea que cuando Quiere esta porquería Me sale el pinche crafteo Miren aquí Yo ya había hecho Un sándwich Este es un sándwich De queso Necesito lechuga Tenemos lechuga No sé cuántas Necesitamos Supongo que dos Necesitamos jitomate Y necesitamos El El item Más difícil de encontrar En el puto Un tornet cabrón Que es el de ¿Cómo se llama? Es una lata De bacon Vale Chegaros Pueblo ¿Cómo se queda Embarrada la sangre En la nada? O sea Flotando Nomás He encontrado Un chingo De granadas Ya no he visto El gigantón La neta Me he ido A dar una vuelta Para ver si Llego a toparlo Y pues Nomás no Ya actualizaron Lo del parkour Por ejemplo Aquí Miren ¿Vieron cómo Lo crucé En corto? Y puedes Brincarlo doble Hay cosas Que puedes Brincar Los dobles ¿Ven? ¿Vieron eso? El brinco Doble Y pues Te permite Casi Subir Los techos Supongo Que ya Bien Bien elevado El nivel De Experiencia En parkour Esco Pues ya No tienes Tanto pedo ¿No? Yo creo que Si te puedes subir A un edificio Sin pedos A ver A ver ¿Qué hay aquí? Es la misma pistola Aquí Balas ¿Saben qué? Vamos A ver Déjame ver Si tengo espacio Sí Quiero Pensar A huevo Sí se puede Ok Ahora sí Lo vamos a tirar Porque Necesitamos espacio Por si encontramos Alguna otra cosa Aquí hay un campo De béisbol Que no hay Absolutamente Pero nada Hay cosas Estiradas Sobre Estas madres Ahorita vamos a ver Pues muérete ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una ametralladora Oh Esa madre Cuerda Necesitamos Cuerda Quiero hacerme Una caña De pescar Nunca He pescado En mi vida En un tornet Me gustaría Saber De qué se trata Y pues bueno Lo que les iba comentando Ya lo tengo adelantado Todo No mamen Aquí hay pura ropa Aquí hay ¿Por qué me metí ahí? No sé Lo que les Estaba comentando Miren Creo que hay algo Binoculares Lo estoy Grabando Adelantado Porque Es para que no se aburran Más que nada Ustedes Que digan Chal Este güey Otra vez va a comenzar Un tornet Que pinche Aburrición Bueno Comenzado Desde el principio Entonces así Adelantadito Porque no haya Tanto pedo Me hicieron Hasta en Un chingo Güey ¿No? Bolsa de sangre Es esa madre ¿Ok? Blood bag Bolsa de sangre Y este Es un Un kit Para suturar Heridas Es carnal ¿Verdad? Pues creo que ya va a amanecer Pero igual me llevo la luz Hasta que amanezca Bien Casualmente esta noche No me tocó Blood moon Que se me hace bastante extraño Porque Me ha estado tocando Una noche Sí Y una noche No Una noche Sí Y una noche Y así Güey Me han traído Como calzón De puta Para arriba Y para abajo Y tengo que estarme Escondiendo Y la madre ¿No? Elote Nonito Para el sándwich A ver si en estas Pinches Es que en estas casas Normalmente no hay nada Güey Hasta se me hizo rara Porque en el Untorno es normal En donde estamos En la isla No hombre Güey En corto Pedaban un chingo De cosas Tienda Postal Creo que esta es Una farmacia Ok Aquí está Esta es la tienda De comida Tipo el superama O la mare ¿No? Órale culero Vamos a ver Aquí debe de haber Comida A hui hui Y lo chido Es que se vuelva A respawnear Y así se la pasa No hombre Ahora no encuentro Nada Que poca Patata No Browser top Ah Es este Una camisa ¿Y esto que es? Botella de soda Botella de soda Ok No pues no ¿Y aquí qué pedo? Oh aquí hay una cocina Una patata Les digo O sea cuando uno Va a buscar Los Los items Casualmente No encuentra Pero nada Güey Miren ahí está El mall Les había dicho Marqueta hace rato Pero no Es mall Es este Lo que sería Una Una placita ¿Va? Muere puto Librería Que no hay nunca Ni madres Tampoco La pinche escuela Que hay juguitos Y barras de dulce O sea X porquería ¿No? Las de ahí atrás Son casas Igualmente No hay nada Como siempre Güey ¿No? Oh Reos Malditos Reos Este Este es un cargador De la pistola Que traigo Supongo que este es igual Si Balas Ok Escucho un cabrón Igual De la misma Que traigo No quiero traer Más cargadores Porque ya de por si Traigo Una exageración De cargadores De la revolver Pero ese si Los guardo Porque Si me llego a topar Al zombie gigantesco Esa Esas hacen más daño La neta ¿Qué pedo? No vi si me marcó El rechazado Pero pues bueno A ver Vamos a quitar ya la luz Ok A ver Vamos ahorita aquí Al mall A ver este Si encontramos algo Que es esta placita De aquí ¿Verdad? Vamos a ver Si encontramos algo Vamos a empezar Desde aquí Soda Binoculares ¿Qué es esto? Ace clip Estas son balas De la revolver Ya no quiero más La neta Tengo una exageración En esas madres Una revolver Pegamento Bueno Aquí estamos En la placita ¿Va? Mira bien bonita La plaza La neta Les quedó bonito ¿Eh? Les quedó bonito ¿Qué es esto? Colt ¿Qué es esto? Ah Es la misma pistola Que traigo No es que está Como bugueada Con el libro Que está ahí Digo Quiero pensar Que es un libro Porque no sé ¿Qué es? ¿Es en serio Que ya llevo Media hora? Puta Y no encuentro Los pinches Ingredientes Pero para nada Güey Ay Pincha Güey Tonterías Güey Siempre me pasa Esto Güey Vamos a la goma Así Que me baja la vida Oh manchen Que poca Güey Siempre me pasa Lo mismo Güey A ver acá Güey Diner Me va a costar Más trabajo Encontrar la lata De bacon Que Que otra cosa La neta Es mucho Más difícil Güey Es mucho Mucho Más difícil Botanins ¿Qué es esto? Genial O sea Si hay semillas Pero de tomate Y por aquí No se pueden plantar Tienes que ir a plantarlas A casa de la chingada Güey Ese es el pedo Vamos a ver si aquí ya Respondió O no Bueno Antes de irnos Van diurris ¿Qué es eso? Luz táctica No tengo otra arma Para ponérsela Así que pues No A ver Vamos a ver ahí arriba Luego también Hay cosas militares Aquí arriba Está bien chido La neta Está bien peligroso Vivir aquí Güey Pero Tienes todo a la mano Miren Granada Esa si me la llevo Al Al Zombie grandotote Le aventé Tres granadas Banda Tres granadas Le aventé Unos pinches Que serán como 40 headshots O sea Disparos a la cabeza Y Me gasté Creo que como 24 balas de revólver A puro headshot Y Solamente con eso Se murió O sea Todo eso Junto Para matar Un zombie Gigantesco Váyanse a la Goma ¿Qué es eso? Madre Ahí está Ya Esto es más Como y se me sube La vida Así que no es Tanto pedo Vamos a subir Ahí a ver Si hay algo Vamos a ver Como siempre No hay ni madre Hay raras Hay raras Veces En las que Si como que Como que Hay algo Ahí Esta madre Aquí Yo lo puse Por si se acercan Los culéis Y vamos a revisar Un último lugar Banduris Que sería Esta parte Aquí arriba Porque luego Hay cosas Cosas Locochonas También Necesito Esa pinche Sierra Pero no Tengo Espacio Para guardarla Ese dinner Ya nos habíamos metido Así ¿Verdad? Fire No Pues no Vamos a ver Si hay De esa Como luz Que tenemos Aquí arriba En nuestro En nuestra Guarida Cuartel Casita O Como lo quieran ver No sé ni como decirle No sé No sé ni lo que es De hecho ¿Qué es esto? Barra de metal Hardcore Carnal Hardcore Oigan Ni por aquí ¿Por dónde se baja? ¿Qué pedo? No mames Uy casi Me voy hasta abajo Oh No No veo nada Pinche puente destruido Y así Hay un montón De puentes Aquí En este En este nivel De un torne Y vean que Hay cosas Entre los escombros Algunas útiles Y otras Pues que dices Chale Y como siempre No sé por qué Hay una como lavadora De hecho Hay una lavadora En todos los Todos los niveles De un torne Como que cayó Del cielo Porque está enterrado En el suelo No sé Que hace una lavadora A medio camino Pues digamos Algo lejos De autos Que podrían haberla Transportado Como que cayó Así De madrazo Muy extraño Muy extraño Quiero una de estas Pero ¿Saben qué? Esa no la iba a encontrar Ahí en la construcción Nada más una vez La vi en la construcción Debe de estar En otro lado ¿Dónde fue? Donde la vi Ya ahorita termino Aguántenme No se ve desde aquí Y está Atrás de ese edificio De este edificio Está ahí atrás Creo que sí No Está justamente En frente Donde la encontré El mall Bien Bien Yo estaba pensando Dije O vivo hasta acá arriba Como pinche Hombre araña Cabrón O Podría vivir Arriba de un techo Y había uno Por aquí Era de un edificio Verde El de botánica Pero creo que Desde aquí no se ve No 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 creo que desde aquí No se ve Bueno En fin No se podían subir Pero el pedo Era bajarme Para ir por cosas Y luego Para subirme Pues tendría que subir Por aquí Y aventarme Como loco ¿No? Otra vez Entonces dije No ya Aquí mejor ¿No? ¿Qué voy haciendo wey? Esta Ni la he utilizado Ni la voy a utilizar Porque Es calibre 50 Esta madre Y la neta Esta es especial Para Pues para darle Al pinche chonchote El pinche zombie Grande Entonces si es que Una vez lo volvemos A ver wey Te dan un logro Si matas 10 de esos ¿No? Pues entonces La neta Si me gustaría Wey Este es calibre 50 Y nada más Tengo 4 balas No he encontrado Su cargador Ahora Por ejemplo Lo tenemos Para hacer Bueno Déjenme subirla aquí La XP 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 Fishing Hailing Crafting Outdoors Yo creo que aquí Otro de 30 Hailing Fishing Agricultura Mecánicas Ya no me importan Y tenemos 30 puntotes Vamos a ponerla aquí ¿No? Los crafteos Era lo que les iba a comentar Ahorita Quiero hacer Mi caña de pescar Que la más sencilla Es la de hasta abajo Esta aquí Ya tengo los dos De cuerda Necesitamos 5 palitos El arco No Porque hay que hacer flechas Este es el calibre 50 Que pues Es para que lo conviertas En metal En pedazos de metal Obviamente no le voy a dar Ni click Este es para hacer Tools Rifles Balas Cantinfloras Mira Telescopica Ya salió el sandwich ¿Qué hubo? Si o no Les digo que cuando Quiere esta chingadera Cuando quiere Si sale Si no, no Me falta el tomate Y me falta La lata De bacon Nada más Y ya podría ser De esa madre Aquí hay otra Miren Este no me había salido Necesitamos Queso Necesitamos Jamón enlatado Ok Para hacer ese Y aquí Hay otro Que es Pues un sándwich de atún ¿Vean? Sería chido Para saber también Cuanto sube Que no creo que Llegar a ver Cuanto sube Porque ya se me sube La vida solita En segundos Se me vuelve a subir Estamos a ir a buscar Balas También Ya me salieron Los crafteos Para hacer la pinche Casa Este es el piso Si miren Este Me gustaría hacerlo Para expandirme Aquí arriba A ver si se puede Pine Lock Y nada más Se necesitan Tres troncos Estaría Super chido Esto también Lo quiero El campfire Para ponerlo Hasta abajo Porque luego Está bien oscuro Puertas Ventanas Este es un Transformador Como el de ahí atrás Escaleras Semillas Antorchas También quiero Y necesito Hacer otra antorcha Porque esa madre No alumbra Pero nada Tenemos Fertilizante Y ya Pues bueno Hasta aquí Les voy a dejar El capítulo De hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Con más de este tipo De un Turnit ¿Verdad carnales? Como pueden ver Ya casi ni se ven Zombies Pero en cuanto Me vuelva a meter Otra vez Van a ver un chingo Y yo creo que En el siguiente capítulo Nos vamos a ir Aquí Para irnos a explorar Para que ustedes También conozcan Este mapita La neta Está chido Está sencillo De recorrer Pero como se respawnean Tantas cosas Tienes que estar dando Vueltas Y vueltas Y vueltas Yo creo que vamos A ir aquí A la zona del golf No hay ni madres Pero para que vean Ustedes lo que es Este El platillo volador Que hay hasta allá ¿No? Cámara bandita Nos vemos en la próxima Cámara bandita Cámara bandita